He dado demasiado Lo que he podido dar Si las aguas se enfurecen Coherás miedo a nadar Con temor de acercarte Puede ser anticipado Puede ser tan demasiado Para que puedas analizarte Quiero saber si puedo estar en tu mundo Y quiero saber si lo que sientes profundo No, yo quiero que tú me digas Necesito que me lo digas Yo quiero que tú me digas Mi amor seguirá creciendo más Yo quiero que tú me digas Necesito que me lo digas Yo quiero que tú me digas Mi amor seguirá creciendo Más y más y más Te amo todo en mí No hay otro lugar para hacerte feliz Y yo sé que con el tiempo Verás siempre en mí Entonces por favor dame tu mano Yo te cambiaré nuestros lazos Porque quiero que tú me digas Porque quiero que estés en mi vida Quiero que siempre seas mía Quiero saber si puedo estar en tu mundo Quiero saber si lo que sientes profundo Oh, no No, yo quiero que tú me digas Necesito que me lo digas No quiero que tú me digas Mi amor seguirá creciendo más No quiero que tú me digas Necesito que me lo digas No me lo digas, quiero que tú me digas, me lo digas Mi amor seguirá creciendo más y más y más Mi amor, eres tan especial Te quiero dar todo de mí, mirándote más y más Mi amor, eres tan especial Te quiero dar todo de mí, mirándote más y más Quiero que tú me digas, me lo digas, me lo digas Quiero que tú me digas, me lo digas Mi amor seguirá creciendo más Te quiero que tú me digas, me lo digas Ah, no, yo quiero que tú me digas Ah, no, mi amor seguirá creciendo más Quiero que tú me digas, necesito que me lo digas Yo quiero que tú me digas, me lo digas Mi amor seguirá creciendo más Yo quiero que tú me digas, necesito que me lo digas Yo quiero que tú me digas, mi amor seguirá creciendo más Yo quiero que tú me digas, necesito que me lo digas Yo quiero que tú me digas, mi amor seguirá creciendo más Yo quiero que tú me digas, necesito que me lo digas Yo quiero que tú me digas, necesito que me lo digas Yo quiero que tú me digas, necesito que me digas